Algo oculto estalló adentro de tu corazón Tenías el mundo a tus pies ¡Ahora sí! Quieres terminar con todo Pero hay algo que te controla esta tentación Está en tu mente la gloria Y el poder se transformó en tu misión Ángeles, 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 ángeles caídos ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás encurriendo? ¿Cuántas vidas se perdieron? ¡No! ¡No! ¡Sí! Quieres terminar con todo Pero hay algo que te condena esta corrupción Está en tu mente la gloria Y el poder se transformó en tu misión Ángeles, 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 ángeles caídos ¡Sí! ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás encurriendo? ¿Cuántas vidas se perdieron? ¡No! ¡No! Quieres terminar con todo Pero hay algo que te condena esta corrupción Está en tu mente la gloria Y el poder se transformó en tu misión Ángeles, 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 ángeles caídos Y es que la gloria y el poder se transformó en tu misión Ángeles, 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 ángeles caídos ¡No! Ángeles caídos ¡No! Ángeles caídos Ángeles caídos Ángeles caídos